Y que un asunto le ve pasa a ser clave, es lo que yo me hace muy bien, lo sabes Se ha cerrado mi gran puerta con llave, llora donde voy si no quiero ni hablar con nadie Y que un asunto le ve pasa a ser clave, es algo que me causa es el deseo de escaparme, evadirme, cambiar de aire ¿Cuál será la decisión? Hay una buena elección, todo lo que pido es devolverte algún favor, por mi vida se resumió Hoy estás mañana, no, pero te juro que no olvido nada, me quedo con todo, eres mi voz Lo que siento así te pienso, y el enemigo que más odiar es el tiempo Por no te acuerdas de lo que llevabas dentro, o alguna tregua de verdad no lo merezco Y parece que he nacido, para escribir, más describir con lo sufrido No para ser conocido, sino para sentirme vivo, si te piensas despedir, avisame de un principio Un asunto le ve pasa a ser clave, es lo que yo me hace muy bien, lo sabes Se ha cerrado mi gran puerta con llave, yo sentado en el felpudo sin quererlo hablar con nadie Un asunto le ve pasa a ser clave, es el primer motivo para dar gloria a tu nombre Un gran hombre, gracias padre Mamá, ya pasará el drama, se echará las venas y la lluvia de lágrimas en la cama Mamá, reina bella dama, se ha macho tu rey, hablo por él, te juro no faltará nada Y aquí otra letra más escrita de este alma, que por segundos nace sentirte tan cerca Que se desobra, que el tiempo con todo acaba, pero hay cosas que nunca entran en mi cabeza Y hoy voy, en tu búsqueda aunque no sepa ni donde estoy Hoy soy, una vez con alas pero sin ganas de volar No hay que ser precipitarme para los aires, evadirme pues ya muy poco me mueve Muy poco me mueve, me mueve ¿Cuál será la decisión? ¿Para yo no buena elección? Todo lo que pido es devolverme algún favor Por mi vida se resumió Hoy estas mañana no, pero te juro que no olvido nada Me quedo con todo, eres mi boy Solo tú, solo tú que eres mi boy ¡Suscríbete al canal!